Sí, hola, ¿qué tal? Mira, nosotros sabemos que no eres gente de problemas, y por eso enviamos a tu WhatsApp una información. Ya vimos todas tus redes sociales, y si ahorita no nos depositas 30 mil pesos, te va a cargar la chingada. A ti y a tu familia. Así que ve y deposita donde te vamos a decir. Cuando esto te pase, cuelga de inmediato. Antes de comunicarte con tus familiares, notifica a las autoridades de tu municipio, líneas de emergencia, o acude a nuestras oficinas. Mantén la calma y trata de contactar a tus familiares. Estamos para apoyarte en todo momento. Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal. Calvillo, tierra que trasciende.